La imagen que no cesa, ¿no? La cantidad de líquido cloacal que ingresa directamente al río Suquía. Esta es la imagen de la calle Justo Páez Molina, el 700. Los vecinos se han trasladado para protestar nuevamente y han cortado la costanera aquí al 3.900. Comienzan a desviar a los vehículos que justamente tienen que pasar por esta calle, por la Justo Páez Molina. Vamos a cruzar para hablar con los vecinos. Allí estamos. Muy bien. Bueno, una vez más han cortado el tránsito para llamar la atención de lo que está sucediendo en esta calle, ¿no? Sí, el problema es que han puesto caños ahora con cloro para solucionar. Yo ayer lavé toda la vereda. Era una espuma bárbara que hacía. El cloro va dentro de los caños. Dentro de los caños. Hoy vinieron los científicos a medir el tema del cloro. Para alargar más cloro a la noche. Es insoportable. El calor. Si fuese que hiciera invierno no es tanto el drama. El problema es cuando hace calor. El calor, los vapores que se levantan. Se siente mucho más fuerte, ¿no? Se siente mucho. No se podía dormir anoche. Entre el calor y el dolor no se podía dormir. ¿Y abrían las ventanas? No se podía respirar. No se podía respirar. ¿De noche se incrementa más el líquido cloacal que baja? Sí, de esquina a esquina se hace. Y la solución es poner los caños. ¿Y quién es la solución? ¿Que se muden a dónde? A unos hoteles. ¿Les han ofrecido evacuarlos? Sí. ¿Para qué? Para que tengan paz y libre ellos por hacer lo que quieran. Y para mí es injusto porque hay muchos chicos enfermos, todo. No es una solución poner los caños. En este caso, bueno, los obliga la situación a cortar la costanera de vuelta. Vemos que todos los vehículos ingresan por la calle Páez Molina. Bueno, es también la forma de visibilizar, ¿no? Porque ni intendente, ni siciliano, ninguno. Estuvimos esperando luego un tiempo bastante largo a Siciliano el otro día y nunca apareció. Nunca apareció. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. En su caso, ¿cómo está viviendo estos días? ¿Desde cuándo hace ya hemos perdido? Ya hace dos semanas que está así este caudal de agua. Mira, han puesto esos caños allá y vos verás que al fin y al cabo los caños están al servicio, porque vos fíjate al lado de los caños cómo corre el agua servida. Al fin y al cabo nos ponen eso y si llega a llover se va a inundar todo. Ellos allá no saben, pero lo que es acá es terrible. Se nos entra el agua a las casas. No, no, no. Es un plástico de lluvia para el domingo, el lunes. ¿Ustedes temen que la situación sea grave con la lluvia? Sí, por supuesto que sí. Una calle que habitualmente tiene... Muy peligrosa es cuando llueve. Muy peligrosa. Bajan el agua de todos lados. Estamos en una bajada totalmente. Así que no sé qué es lo que pueden llegar a hacer. Pedimos que saquen la tierra, pedimos que saquen los caños. Encima nos ponen esa pasarela. Llega el agua, no. Se inunda todo. Lo que pasa es que esa agua servida va a ir adentro de las casas. Y eso es lo que no queremos. Si ellos buscan otra solución, bueno. Pero no, 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 no la están buscando. Se dice que, bueno, faltan varias semanas para que se pueda solucionar. ¿Cómo ven esta situación? Yo la tengo a mi mamá de 84 años, ¿entendés? Este, y bueno, yo le pido por favor que no salga, pero yo no estoy a la mañana. Yo vuelvo a las 4 de la tarde y no... Ella estuvo, ya estuvo con diarrea, ya estuvo con vómito, hay mucha gente, muchos niños enfermos. La situación los obliga. Bueno, hasta que tengan una solución, al menos que se note más la solución, digo, porque esto que hicieron... No se presenta a nadie. No se presenta a nadie. Yo no sé quién es el culpable. Te digo la verdad, no sé quién es el culpable. No sé a quién hablar porque no se presenta a nadie, porque no conozco a nadie, no he visto a nadie. Es así. Pero digo, ¿van a continuar con estas medidas de cortar a alguien? Sí, realmente, si se puede, todo va a ser así. Va a ser así. Bueno, los vecinos realmente muy preocupados por la situación que viven a diario. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Me decía recién su vecina que van a seguir cortando hasta que no tengan otra... Hasta que no tengamos una solución. No podemos estar metidos ni adentro de casa, el olor a cloacas que hay. Anoche no podíamos dormir. Yo hace más de dos semanas que estoy tomando la garganta. Hoy cuando pasaron los médicos les comenté lo que me estaba pasando. Me dice, pero no te podemos medicar, dice, porque es todo esto, la mugre que viene bajando. Mi hijo también está enfermo, mi nieto estaba con diarrea. No, no, no tenemos solución. Nos quieren poner unos caños que es un peligro, porque si llega a dober, eso va a quedar todo cruzado. Ahí van a terminar inundados todos los vecinos. Poner justamente el pasaje que es el que lleva el agua. Ha habido autos eso y ha quedado todo ahí. Y los vecinos todos inundados. La preocupación que tienen también por el pronóstico que indica que es domingo o lunes podría llorar. Creo que el jueves está anunciado lluvia, y no, 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 no se presenta nadie. El otro día quedó de venir Sicilia, ¿no? Ni apareció. De las ocho de la mañana que estuvimos acá con los vecinos esperándolos y no vino, no vino. No se presentó nadie. Ellos se piensan que se alucinan todos trayéndonos las viandas, agua y nada más. Y estamos ahí con todo eso. Ahora empezaron a tirar cloro, es más el olor todavía. Esta mañana que estuvo Canal 8, yo me fui redes compuestas de acá. No, no, no. Muchísimas gracias. No, por favor. Sí, se siente. La verdad que el olor al líquido cloacal es muy fuerte. Bueno, y la información de servicio también que tiene que ver con el corte que están realizando los vecinos aquí de Alberdi, es por esto, por el embotellamiento en la costanera a la altura del 3.700, por este desvío a raíz del corte y que obliga a los vecinos que transitan por este sector a conocer el problema que viven justamente la gente de este sector. Porque tienen que desviar e ingresar directamente por la calle Paez Molina y realmente que la experiencia no es buena. Todos los que hemos venido aquí a trabajar realmente vemos y es inexplicable, no se puede vivir. Es una situación realmente inhumana la que están soportando estos vecinos. Es por eso que, bueno, a esta hora repiten el corte aquí en la costanera para exigir a las autoridades municipales que les den una solución definitiva o una solución que realmente se note en su estado de salud de los vecinos que tienen que convivir todo el día aquí con este olor insoportable. Y además, hay que decir que, bueno, que toda esta agua que está bajando de la calle Paez Molina ingresa directamente al río Suquía. Llega la policía para organizar aquí el corte, como vemos, y la situación del tránsito que se complica en la costanera, repito, a la altura del 3.700. Volvemos con ustedes.